Hoy, con la empresa de Cepado Flores, el lindo poble de Morelos, el sonido llamado, sonido dominante Así que, damitas y caballeros, hoy a los escuchantes, este es un disco nuevo, disco de estreno Que se lo vamos a dedicar a un especial para todos nuestros grandes amigos que conforman el grupo Los Chupetones, hasta Pueblita la Bella, escúchenlo nada más ¡Aquí va! Y dice, 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 dice Sabroso, sabroso, sabroso ¡Ahí! Y dice Ándale pues, esta noche para saludar, para el famosísimo Alejandro, esta noche para Gilberto Y toda la mano que nos ha comido esta noche Porque ellos son, un millón por siempre, con el lindo poble Sonido Y dice Y ahí viene lo que me gusta ¡Escúchalo! Llévame, llévame contigo ¿Qué cosa, qué cosa? Y dice Llévame, llévame contigo En tus engaños, mi amor Ándale esta noche para saludar Para el famosísimo Huicho Esta noche para Estrellita Para el famosísimo Daniel Toda la gente de Tazco Guerrero Toda la mano que nos ha comido esta noche Para Toda la familia García Esta noche ya presentes Hoy con el lindo poble Sonido Escúchalo nada más Y suena Ándale para Toda la gente del sonido 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 paraónico Esta noche con el lindo mami Y dice Y si tu amargura Ya lo desahogaste Porque si no regresas Para estar conmigo Y si tu amargura Ya la desahogaste Porque si no regresas Para estar conmigo Y la banda pide otro cachito Otro cachito para la banda Y dice Ajá Oye, pero qué sabor Dice Ándale Esta noche para Salvador Para el Víctor Para el Claudio Esta noche para el Beto Toda la banda de Toda la bandita de Buenavista de Cuellas Toda la bandita de Guerreros Sí señor Porque ellos son Un millón por ciento Con el indomable La empresa de los hermanos Flores Y el sonido llamado Dominante Dominante Ándale pues Esta noche para la famosísima Raquel Para el tremenísimo Chuchito Y toda la banda de los noventa y siete Noventa y siete es forever, forever, forever Ándale pues A ver a qué hora pinche Juancho Te sigo esperando con las pinches caguamas Hándale Y dice Esta noche para Lala Para su esposa Esther Dice por aquí Entre subidas y bajadas Sonido dominante El más chingón De todas las tocadas Dice por aquí para De carnalito Ese famosísimo César Para el Giovanni Para el Scrapi Scrapi Y tocha la banda Toda la bandita de Cuernavaca Morelos Sí señor Toda la banda que ya se encuentra presente Hoy con quién, con quién, con quién ingeniero Dominante Dominante Y dice Ajá Ándale para mi compadre Ese famosísimo Ángel ¿Para quién? Para sonido es triunfador Toda la banda dice Toda la banda de Gabo Esta noche con el chingón y perrón La empresa de Semana Flores Y el sonido llamado Sonido Dominante Dominante ¡Sale, carnal! ¡Ana, que ya se va el tema! ¡Agoniza mi cumbia! Se va Bueno pues amables amigos míos Hoy en esta noche Es así como estamos presentando Un disco nuevo, un disco de estreno A cargo de mis grandes amigos Del grupo Los Chupetones ¡Continuamos adelante!